Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un capítulo más de Conal Exiles. Y nada, gente, aquí tenemos a Sandokan. Y nada, comentar que el último capítulo duró muchísimo y decir que hubo un problema de sonido, ¿vale? He estado buscando las causas del sonido, creo que lo tengo solucionado, ¿vale? Creo que lo tengo solucionado. Antes de empezar, que no se me olvide, Alexa, recordatorio, cerrar juego. ¿Qué es el recordatorio? Para cerrar el juego. ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Dentro de 45 minutos. Vale, te lo recordaré dentro de 45 minutos. Entonces, pedí disculpas por el tema del sonido, como era un vídeo que prácticamente estábamos haciendo construcción, ¿vale? Que si os apuráis un poco, podéis ver un poco para adelante y podéis ver el final de lo que es la construcción. Entonces, nos queda que nos queda terminar la habitación esta de aquí, ¿vale? Y empezar a construir mesas y cosas que faltan, ¿vale? Pues entonces, vamos a bajar y vamos a seguir construyendo, pues, haciendo lo que nos falta, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es terminar de hacer... ¿Qué era este de aquí? Vale, vale. En un segundito. Nos faltaba terminar, tenemos piedra, podemos tirar esto. Bueno, no, las piedras se quedan aquí. Vale, las piedras de paja se quedan aquí. Entonces, tenemos que hacer hechos de arenisca. ¿Cuántos? Podemos hacer... Un momento 20 más este de aquí, 21. Y también nos hará falta, nos hará falta, nos hará falta, que no tenemos atributos. Dotes. Nos hará falta... Construcción... Construir... Escalera. Y esto de aquí tenemos a la falta, ¿vale? El bias, por si acaso. Vale, pues vamos a... Es que ya me pierdo, es que como no hay... De momento no tenemos puesto muchos muebles y mucho... ¿Para dónde está la habitación? Ah, por aquí. No tenemos... Pues parece todo que sea muy... O sea, te pierde, ¿no? No, aquí te pierdes. Vale, pues aquí está la puerta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... 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 La escalera. Vamos a poner la escalera. A ver... Como estaba la cosa por aquí. Vale. Vamos a empezar a poner... Los techos. Los techos iremos poniéndolos... Vamos a construir la escalera. Es que una escalera... Es que dos. Vale. Lo ponemos en el uno. Muy bien. Y esto... Va, va, va. Aquí. Vale, esto es para subir... Arriba ya. Vamos... Sí, ¿eh? Y subimos arriba. Wow. Esto... Cada vez buquenar... Esto cada vez... Mola, mola mejor. Mola más. Pues nada, vamos a poner los techos. Lo ponemos desde abajo, ¿vale? Porque... Vamos a ponerlo todo en esta dirección. Entonces... Ponemos así todo en esta... Ahí, ya nos hemos dejado. Ya nos hemos liado. Ya nos hemos liado. Me la llevo. Vale. Ya me la... Ya nos hemos liado. Todo en la misma dirección... para que quede mucho más este... mucho mejor vamos, que estéticamente quede mucho Sando Khan, Sando Khan El Tigre de Malarsia ¿Esto de aquí queda bien así? Yo creo que le puede poner alguno aquí Aquí tapamos con... vale Aquí tapamos con... no me lo he dado Vale, pues nada La vamos a seguir poniendo Dos No hay dos Vale, nos queda este aquí y este aquí Muy bien, pues esto será nuestra habitación Vamos a terminar de hacer la parte de arriba La parte de arriba Aquí la... lo que es el monumento a Mitra Vale Entonces vamos a poner las paredes Las paredes... Sando Khan Joder, que se piega, eh Se piega la cancioncita, eh Mira, se piega Eh... vamos a poner aquí Vamos a poner... Esto será... La fachada... La fachada interior... Interior... La fachada interior... Vale... Vale... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Vale... Más este... Más este... Más este... Más este... Este... Vale... 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 Y ahora vamos a poner la parte de arriba Eh... vamos a ver... Ahora falta... Suficiente... Bueno... Pues nada... Ponemos estos primero... Uff... Ya nos hemos liado... Ya nos hemos liado... Ya hemos roto la... Ya hemos roto la... A ver si podemos hacer... Ah... Que nos la hemos llevado... Vale... Pues vamos a ponerlo... Cuatro... Vale... Se ve aquí la paja... Vale... La paja del pecho se ve... Pero bueno... No pasa nada... Aquí... 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 Falteamos un montón de piedra aún De hecho Fibra Y palos también Pocos palos Pues nada, vamos a seguir Vamos a terminar de Hacer nuestra Porque también quiero poner Quiero poner Quiero construir Lo que es el El monumento a Mitra Entonces quiero hacer eso Quiero poner el monumento a Mitra Vale Vale Vamos a hacer Dos Dos Nos falta dos Y ahora vamos a hacer el techo Ponemos Esto aquí Vale, nos da falta solo Dos Nos da falta ocho ¿Dónde está la parte del tejado? ¿Dónde está el tejado? ¿Dónde está el tejado? ¿Dónde? ¿Por qué? Vale, vale Corcha Muy bien. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Al uno... Vale. Esto ya está. Ponemos aquí la esquina. Hay hienas. Me estoy encantando. Bueno, le hemos hecho nada. No lo llevamos. Metemos la esquina. Vale. Unete ya también. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Una trocha. Vale, vale. Nos pide fibra. Nos estamos quedando sin fibra. Ole, ole, ole. Qué bien. Sin fibra. Bueno, pues ya está. Vale. Espera. Eh... Cinco. Eh... ¿Qué pasa aquí? No. No le doy. Vale. Eh... Seguimos. Venga, va. Segui. Segui. Vamos a seguir esta línea. Vale. 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 Y ahora falta... Lo que me tenía. Lo que me tenía. Lo que me tenía. Tendremos que desbloquear... Lo que me tenía. Vale. Ahora quería desbloquear. Vale. Tipo de construcción. De acuerdo. Vale. Metemos... Vale. Y nos quedan estos dos... Estos dos... Este hueco de aquí. De arriba. Vale. Vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear. Los atributos. Uh. Podemos... Podemos subir. Coraje. Vale. Coraje. Eh... Carga, ¿no? Agilidad. Me interesa. Carga de momento no. Entonces... Eh... Construcción. Vamos... Ah, mira. Esto de aquí. Tendivided. Techador. Vale. Vale. Y vamos a hacer... Vamos a hacer... Dos. Y me hará falta... Me hará falta una. Primero vamos a poner... Las dos partes de... Por alá. Vale. El escudo lo ponemos en su sitio. Vale. Y esto va... A ver. Esto va... No. A la vez. Así. Vale. Lo que pensaba yo. Así. Acaso no... No lo pongo. Vale. Pues vamos a... Vamos a mandar a construir. Eh... Nos hace falta... Este de aquí. Vale. Dejado de paja. Real. Muy bien. Y seguramente... Pues estará... Vale. Hemos construido... Hemos construido... A ver. Ah, vale. Ahí no la llevamos. Vale. La llevamos. Vale. La llevamos. Y... Para asegurarnos... Está en el 2. Pues en el 2. Pues en el 2. Vale. Dame la vuelta. Y voilà. Eh... Techo cerrado. Terminado. Vale. Muy bien. Techo terminado. Uh... Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos todo esto. Techado. Vale. Ya tenemos. Lo que es la habitación. Otra. Pues nada gente. Vamos a empezar a hacer... Eh... Vamos a empezar a hacer... Eh... Lo que son... Eh... Ya las mesas de trabajo. Vale. Que es muy importante. Entonces vamos a empezar a guardar lo que no vamos a guardar. Básicamente vamos a usarlo todo. Lo que no vamos a... Esto no es. Es esta caja. Lo que no vamos a usar... Es... Muros. Los techos. Vale. De momento la guardamos. La piel también no la quedamos. Eh... Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vale. Cuerda bien. Tenemos cuerda. Cuerda. A lo mejor hace falta. Eh... 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 La corteza seguro. ¿Qué nos hace falta? Vamos a echar un vistazo aquí. Vale. Eh... ¿Qué nos puede hacer falta aquí? De aquí nada. Y de aquí tampoco nada. Bueno. Pues... Vamos a ver lo que hay. Templo. El templo. Nos hace falta... Es cuerda. Vale. Vamos a hacer el templo. Falta dos cuerdas. Uno. Y dos. Y ahora vamos a hacer el templo. Lo tenemos aquí. Creamos el templo. Lo colocamos. Lo colocamos en el bueno. Vamos a ver si hay alguna cosa que podamos hacer. Vale. El pozo de Jock como que no. O sea, no vamos a poner el pozo de Jock. Vale. Vamos a... A dotes. Construcción. Vale. De momento no podemos construir nada de eso. Nada de eso. Eh... Vamos a ver. Que podemos construir. Tira tita. Mira. Fabricante de móviles. Esto... Esto... Me interesa. ¿De acuerdo? Ya se ha desbloqueado todo esto. Vale. ¿Qué más hay por ahí? Nada más. Vale. Eh... ¿Qué más tenemos? Esto ya depende de... Esto es para el mod. Vale. Es para avanzar en el mod. O sea, lo que es las mesas del mod. Pero de momento no... No me interesa. Vale. No me interesa avanzar en el tema de la antorcha. La antorcha... Igual que esto. Vale. Estos son... Cosas que... Que son... Pero de momento vamos a... A desbloquear... Eh... El juego. O sea, del juego. El juego normal. Vale. Escudo... Vamos a ver. Que podemos desbloquear. Vale. Eh... Primero... Hacer armas. Vale. De momento... Tenemos dos cositas. Vamos a ver si podemos construirlas. Vamos a beber. Vamos a beber. Vamos a beber. Muy bien. Vamos a ver si podemos construir estas dos. Eh... Me hará falta. Vamos a ver. Seguramente me hará falta. Me hará falta. Me hará falta. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Mira esto de aquí. El herrero. Vale. Vale. Para desbloquear... Eh... El banco de herrero. La mesa del carpintero. También. El curtidor. También. Y de momento. De momento. De momento. De momento. Vamos bien. De momento. Vamos bien. Entonces. Y podemos construir. Ya. Vale. O sea. Falta... Lo que es. El banco de almero. De acuerdo. El banco de almero. Eh... Vamos a. Hacer dos cuerdas. Que nos pide. Una. Y dos. Y vamos a hacer el banco de almero. Y vamos a hacer la rueda. La mesa del carpintero. La mesa del carpintero. Esto podemos hacerlo. Eh... El curtidor. Nos pide dos cuerdas. No hay problema. Una. Vale. El curtidor. Aquí. Pero. ¿Esto qué es? La mesa del artesano. El meso del artesano. La tenemos? La tenemos en la mesa del artesano? No, no la tenemos en la mesa del artesano. Vale. Pues. El meso del artesano. Creo que el universo de Tessalos solo pide madera, ¿no? Sí Vale, madera Estas tres mesas también las haremos pero de momento, no, de momento vamos a peñarnos con lo que tenemos De acuerdo Entonces, ¿dónde está mi habitación? ¡Mi habitación! Vale Vamos a poner primero lo que es el templo ¡Wow! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Es enorme colega! ¿Se solapa? ¿Se solapa? ¿Se solapa? Jodas que pocas veces he tenido yo problemas con colocar aquí Bueno de momento no se solapa es que ahora se solapa y luego dentro de un rato no se solapa ¿Vale? Pues vamos a probar ¿Vale? 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 Aquí no Aquí yo no voy a meterlo Aquí no Aquí no Ya lo pondré Vamos a probar A ver Porque es que este no está claro, ¿eh? Se cae perfectamente ¿Vale? Es la primera vez que lo he puesto parte del interior de la casa ¿Vale? ¿Se solapa o no? ¿Vale? 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 Pues cuidamos un poco de esto ¿Vale? ¿Vale? Lo guardamos por ahí ¿Vale? Ya veremos dónde o lo ponemos por aquí y ya veremos dónde lo ponemos ¿Vale? Bueno, no lo guardo en la caja No es preciso No es importante ¿Vale? De momento no es importante A ver si Lo que pasa que ahora me deja ponerlo y a lo mejor de todos lados sí que me la dejan poner Así que Vale Había una cosa que quería... Ah, sí, el horno A ver... Horno Dotes El horno es muy importante Ah, sí, sí Está para hacer Vale, el horno Real Additional 1 No puede... No puedo hacer 1 No puedo hacer 1 Fane de momento me sobra Vale, hacemos el 1 Mesa de artesano Vale Y lo que es el armero Vale Estos dos A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por aquí. Empezamos por aquí. ¿Qué os parece? Por aquí. Empezamos con... Poniendo la función. Me gustaría... No está bien colocado. Ahora sí. Me gustaría... Dejar espacio. Este cuadro... Y este cuadro... Y pondremos... Y pondremos la mesa del artesano. Ahí. Muy bien. Y aquí... Y vamos a poner... Y vamos a poner... 1... 2... 1... Aquí vamos a poner... Lo ponemos. Así. Así. Perfecto. La mesa del artesano... La mesa del artesano va aquí. Vale. Si la mesa del artesano... La mesa del artesano va aquí. 12... 12... 7... 8... Vale. Vamos a poner... Aquí. Vale. Aquí. Vamos a poner la... El banco del almero. A ver... El banco del almero... Lo pondremos en el 1... En el 1... Creo que hay espacio. Vale. Entre una mesa y otra... Creo que hay espacio. Porque quiero poner... Cofres. Vale. Y... 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 Y como vamos a hacer... Nos va a hacer falta... Hacer falta... Cuero. Nos va a hacer falta cuero. Lo pondremos aquí. 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 Vamos a poner... Aquí. No muy cerca de... Vale. Hay sitio para poner armarios... Hay sitio para... Aquí estará el... El esclavo. Vale. Perfecto. Muy bien. Entonces... Aquí hará falta... Carbón... Y hierro. Vamos a hacer eso. De ahí... Hará falta... Eh... Madera. Madera. Vale. Vamos a distribuir... Eh... De momento... Aquí... Nada. Vale. Eh... No... De momento... Aquí... Vale. Vale. Ponemos un poco... Yo... Todo... Nada. Vale. Esto es ahí. Carbón... Sal... Pensaba que tendríamos más... Madera... Pensaba que tendríamos más... Eh... Un segundo. Quiero... Quiero... Llegarme un poco de... Que... Hace... Un segundo. Y... Que... Hacera... Y ahora vamos a hacer los ladrillos, para hacer lo que es la mesa del orero. Metemos el carbón y vamos a hacer unos ladrillos. Y ya de paso también metemos el diorro para que se vaya haciendo el orero. No, no, no. Se hagan primero. Se hagan primero el ladrillos. A ver qué nos pedía para hacer la marea cantorio. Ostras. Sí, hay que meter las dos cosas. Creo que tenemos bastante. Creo que tenemos bastante para hacer la mesa del orero. Banco de reglas. Muy bien. Vamos a meterlo. Vale, y lo pondremos aquí. Aquí. Ahora este. Aquí está, ahí. El ladrillos. Todo el carbón. Sí. ¿Qué podemos ir haciendo? Lo primero que vamos a hacer es una espada. Cierro. ¿Cuál es la mejor? Vamos a verlo. Dotes. Armas. A ver, disponemos nivel 20. Y disponemos nivel 10. Nivel 20. Nivel 20. ¿Cuál es el nivel? Ya queda igual. Saluto. 16. 16. 16. Da igual. Pues mira, me hago esta. Y ya está. Me hago una espada. Estas. Falta. Más. Dividir. Y ya voy a una espada. Muy bien. Una espada. Una espada de hierro. Como Dios manda. ¿Vale? La espada. Turania. Está muy chula. Creo que había pieles de animales. ¿Puedo escoger las pieles de animales? Si. Hacemos aquí. Vale. Pues. A ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí. Vamos a poner esto por aquí. Y nos vamos a crear pues un traje pues... Ahora falta cuero. Vamos a hacer... 10. Un momento. Vamos a crearnos... Un traje. Ligero. ¿Vale? Porque en ese momento no podemos permitirnos más. No podemos permitirnos más. Porque reparar este... Reparar este se puede reparar. Un segundito. Un segundito. Este se podría reparar. Eh... Mi turbante sí. Mi turbante sí. Ligero sí podía reparar. Pero... ¿Cuántas estas operaciones no se esperan reparar? No, porque estas son las medias. Las barras deberían... Vale. ¿Y esta de aquí? ¿Reparar? No tengo la habilidad. Perfecto. A tomar por... Por viento. Y ya está. A tomar por viento. Hala. A tomar por viento. Creo que podemos hacernos un escudo. ¿No? Un esplucho. Da falta ramas también. Vale. Unas ramas. Y me voy a hacer... Hierro. 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 Claro. Vamos a poner hierro. Tengo materia de hierro por aquí. Encuentro. Entonces nos vamos a hacer el escudo este. Perfecto. Aquí vamos. Eh... Tenemos el... Eh... El acolchado del casco. Vale. Nos va a falta... Nos va a falta... Nos va a falta... La... 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 ¿Y cuál vamos a hacer? Pues a mí me gusta... Este de aquí. Vale. El traje de asesinos. Me encanta... No, pero... Podemos cambiar. A ver. Podríamos... Podríamos hacer... Todo depende del casco. Vale. A mí me gusta dependiendo del casco. Vale. Podríamos hacer uno o podemos hacer otro. ¿Cuál podríamos hacer? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí está? ¿Qué es el batidor turanio? Bueno, nos hacemos el batidor turanio. Vamos a hacer el batidor turanio. ¿Cuál? El batidor turanio. ¿Vamos a hacernos ese? ¿El ángel? No. El batidor turanio. Me faltan las botas. ¿Dónde están las botas? Estaba más arriba. El batidor turanio. El batidor turanio. Tiene pinta de estar chulo el traje. ¿Vale? 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 El batidor turanio. Vale, ya tenemos la equipación. Vale. Nuestro primer traje. ¿Vale? Vale. Perfecto. Metemos el... Vale. 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 Está chulo. Otras tan chulas también, eh. Guay. El único problema es que ya no es Sandokan. Ya no es Sandokan. A ver, ¿cómo era? 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 Era así. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces... Eh... Vale. Tenemos ya el traje. ¿Hara falta cuero grueso? ¿Hara falta...? ¿Hara falta...? Vamos a ver. De momento vamos a... Eh... Vale. Tenemos veintisiete... Vamos a dividir. Tire. Tire. Tiremos. Eh... Los ladrillos... Vamos a ponernos al horno. Los ladrillos. ¿Cuánta no nos hará falta? De momento no estamos a tirarlo. No estamos a tirarlo. No estamos a tirarlo. No estamos a tirarlo. De momento... El pico... El pico... Y la piedra... ¿Qué que vamos a usar? Vale. Lach también. Las herramientas de aumento las tenemos de piedra. Aunque... Aunque... Si tengo bastante hielo... Podemos... Podemos... Eh... Hacernoslo ya... De... De hierro. Podemos hacernoslo ya de hierro. Eh... ¿Podemos? No. Hay en dotes? ¿Dotes? 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 ¿Dení? ¿Divencia? ¿Dale? 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 Vamos a ver... Vamos a ver aquí... Mira, sí. Aquí está. Vale. Bueno... Hoy ya podemos hacernos... ¿Qué? Un segundo... Espérate... Un segundo... Que he visto la cosa... Que no se me pase... Que no se me pase... Dotes... A ver... Que no se nos pase... Que nos es muy importante... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está... Montacargas... Vale... Podemos hacernos un montacargas... ¿Dónde se se hacen montacargas? En la mesa del carpintero. Envadea trabajada Y cordel. Vale... Te viajo aquí la marea... A la manera trabajada, me haces 10, nos hará falta cordel. 20, vamos a dividir, dividir, vamos a 60, no, esperamos un segundo. ¿Esto es 130? Y 10, vale. Cordel, 5. Vale. Y me parece que ya podemos hacernos el montacargas. La montacargas es vertical. Vale. El, la falta, 10. El, sí, lo hemos creado. Vale. Muy bien. Muy bien, ya tenemos un montacargas. Perfecto, perfecto. Esto de momento lo metemos por aquí. Vamos a hacer un pico. Le damos un pico. Le damos un hacha. Muy bien. Pues mira. Ya que estamos. Perdón, me he equivocado. Vamos a darle a la E. Mira. Fuera. Fuera. Hacha a la porra. Pico. Y hacha. Bien. Y el escudo, mira, también. Vamos. Fuera. Escudo. Abre. Vale. Tenemos la corteza. En la corteza vamos a empezar a hacer algo de cuero. Vamos a hacer algo de cuero. La corteza. Vamos a hacer algo de cuero. 74. Voy a decirle a la... O sea, voy a hacer en el banco de... Vale. Veis, cuando construimos algo, el banco construye corteza. Aquí vamos a decirle que haga unas ventas más y ya está. Ahí vamos. Que haga un poquito más. No nos hace falta. Bien. Que haga un poquito más. A ver, ¿qué más podemos hacer? Por supuesto, nos va a hacer falta la cuadra. ¿Podemos hacer la cuadra? El caballo. A ver, podemos hacer la cuadra. Dotes. Dotes. Aquí. Vamos a hacer el campfire. Pero me interesa la cuadra para hacer el caballo. Para hacer el caballo. Vale. Vale, vale, vale. Hacemos... Hacemos luz. Dotes. Necesitamos luz. A ver. Vale. Esto de aquí. De acuerdo. Tenemos la antocha en el 5. Esto era... Era artesano. Y esto es... Falta ramas. Mejoras ramas. No tenemos rama. No tenemos rama. Y nos hará falta hierro. ¿Dónde hay hierro? Vamos a hacer... Vamos a hacer... No, mierda. Nos hace falta hacer antorchas. Y para eso hace falta madera. Vamos a hacer antorchas. Madera. Antorchas... ¿Qué fibra? ¿Qué fibra? No, nos queda casi nada. Estamos apuraos, tío. Estamos apuraos. O sea... Ahora hay que farmear. Ahora hay que farmear. Pero mucho, ¿eh? Pero mucho. A ver, vamos a hacer antorchas. No, no tengo las antorchas. A ver, ¿dónde están las antorchas? Las antorchas. No tengo las antorchas desbloqueadas. ¿Vamos? ¿No? ¿Las antorchas tengo desbloqueadas? ¿Las antorchas? ¿Las antorchas? Sí, sí, sí. La tengo a la propiedad. ¿Debe estar? ¿Debe estar? ¿Debe estar? ¿Debe estar? ¿Dónde está? Vale. Vamos a hacer de momento unas 20. Vamos a hacer unas 20. ¿Cuántas tías? Vale. Y la vamos a llevar... Momentos. No, ahí va, no. Y estamos aquí. Estamos aquí. Vale. No hace falta más. Vamos a hacer... 10. Vale. Y de estas... Tendremos bastante adiós. Tendremos bastante adiós. Ah, porque esto nos pide en madera. Vale. Pide en madera. Vale. Por eso no podemos hacer las tías. Vale. Esto. Esto. Vamos a ver cómo lo organizamos. De momento... Hace de noche y no lo vemos ni un pijo. A ver. Vamos a poner... Una aquí. Y otra... Aquí. Y ya empezamos a ver algo. Esto aquí. Y esto aquí. Aquí, cada dos. Esto aquí. Vale. Y este aquí. Estaba poniéndolo bien. Arriba. Estaba poniéndolo arriba. Vale. Muy bien. Y empezamos a ver... Por lo menos algo. Aquí le pondremos... Aquí. Aquí le pondremos... ¡Aaay! Ha empezado a ver alguna cosita. Vale. ¿Tiene algo de luz? Vale. Vamos a apagar la torre. Bien, 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 bien. Pues... Está bien. Eh... ¿Qué más vamos a hacer? Eh... Vamos a hacer... A ver si lo... Oh... No olvides. No olvides. Pasear al juego. Bueno... Cerar al juego. Alexa, para. Sé que tengo que cerrar. Cerrar al juego. Bueno... Pues... Pues nada, gente. Aquí se termina el... El capítulo... Este de aquí. Vale. Y... No... En el siguiente lo que haremos será... Pues poner el ascensor. Vale. Buscaremos... A ver. Es que no se ha ido ni lo que nos queda. Nos queda. Nos queda piedra y madera. Nos queda piedra y madera. A ver. Madera tenemos. Aquí. No queda ni madera, tío. No queda ni madera. Habrá que bajar... Habrá que bajar a farmear. Ah, sí. Aquí queda algo de madera. Aquí la algo de madera. Eh... La corteza la vamos a dejarla aquí. Pero... Para cortar. Y... Y... Y habrá que ir a... Bien. Aquí hay también madera. La piedra, la piedra. Hay que pensar... Vamos a coger el ascensor. Vale. Vamos al ascensor. Y... Y... Y cogeremos la piedra que estaba por aquí. No es. Este es. Y es este. Vale. Centro. Y... Nos iremos a ver dónde está... Y habitación... Y habitación... Y habitación... Esta es... La raya. Sí, pero esa zona... Esa zona... Esa zona... No es esta zona, no es... Perdón, no sé ni por dónde ando. Por aquí... Es enorme y te pierdes. Vale. Vale. A esto. Muy bien. Entonces... Lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer... Es... A ver... Vamos a hacer... Eh... Uno... Dos... Vale. A este momento es provisional. En este momento es provisional. Uno. ¿No? ¿Solo uno? ¿Solo me deja uno? ¿Solo me deja uno? Bueno. Vamos a meter el ascensor. A ver si me dejan meter el ascensor. Y... Y... Y veamos hasta dónde baja. Vale. Déjame meter el ascensor. ¿Vas? No. Pues entonces aquí no es. No puede ser. Aquí no podría ser. Tiene que ser lo mejor. Y sí. Aquí. Vale. Pues vamos a ponerlo aquí. Aquí sí que estaría bien. Poner el 10. 10. 10. 10. No me dejaría. Bueno, me da igual. Me da igual. Mientras me deje poner... A ver. Vamos a ponerlo bien. Y el ascensor iría ahí al final. No. No iría ahí al final. Tendría que quitar esta de aquí. Y poner el ascensor aquí. Vale. Pues ya está. Y bajando. Perfecto. Bueno, pues gente. Aquí estamos. Con el ascensor ya puesto. Muy bien. ¿Podemos modificar la velocidad? ¿Podemos modificar la velocidad del ascensor? ¿Se puede modificar la velocidad del ascensor? Hay que poner un cimiento abajo. Espera, vamos a poner un cimiento. Espera. El cimiento. Bueno, vamos a poner un cimiento. Vale, vale. Podemos poner... Bueno. Espera. ¿Ya? Voy a poner un antocho o algo caro, pero ahora da igual. ¿Se puede modificar la velocidad de la velocidad? ¿Se puede modificar? ¿Se puede modificar? Ya tenemos montacargas, podemos subir y bajar sin tener que preocuparnos de escalar mucho. Esto habrá que arreglarlo. Y nada, cerramos el capítulo con nuestro montacargas y nuestro nuevo Sandalkan que parece más un Mustafá que un Sandalkan. Bueno gente, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces. Chao. 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 Chao.